El Día Mundial de la Bicicleta se celebra este 19 de abril con el fin de promover el uso de esta como medio de transporte, alentar sobre los derechos de los ciclistas y sobre todo destacar los beneficios para la salud así como para el medio ambiente. Este vehículo hoy se considera medio de transporte oportuno y necesario para disminuir el estrés, favorecer la convivencia y brindar diversión. Entre los usos más cotidianos que se le da a la bici son traslados a escuela, trabajo y como ya es tradición, paseos. Para apoyar esto, la Ciudad de México cuenta con diversos programas e iniciativas, por lo que hay red de ciclovías de 170 kilómetros con un aproximado de 220.000 usuarios y un crecimiento del 400%, dando un total de más de 36 millones de viajes hasta este año. Cabe destacar que en la Ciudad de México hay aproximadamente unos 500.000 ciclistas y se realizan cerca de un millón de recorridos diarios. Se espera que la bicicleta juegue un papel primordial en el camino a una ciudad sustentable. Notimex. Notimex.